Power Rangers Dino Charge, hay Rangers en peligro, unido el equipo vencerá. En sus motos llegan a toda velocidad, desmontándolas descubrirás dos Mini-Thorts, figuras y motos Dino Charge, solo de Bandai. Power Rangers Dino Charge, el auténtico Morpher ya está aquí. Colocando un cargador se desbloquearán sonidos secretos, con luces como en la serie. Morpher Dino Charge, solo de Bandai. Power Rangers Dino Charge, los Thor llegan listos para la batalla. Combínalos y consigue el poderoso Mega-Thort Dino Charge, increíble. Mega-Thort Dino Charge, solo de Bandai. Power Rangers Dino Charge, el auténtico Morpher ya está aquí. Colocando un cargador se desbloquearán sonidos secretos, con luces como en la serie. Los Thor del equipo Ranger llegan listos para la batalla. Combínalos y consigue el poderoso Mega-Thort Dino Charge, ningún enemigo le planta cara. Morpher y Mega-Thort Dino Charge, solo de Bandai. Power Rangers, las figuras de acción Dino Super Charge llegan listas para el combate. Hay muchos modelos, escoge tu Ranger favorito. Ya están aquí los Thor. Cada uno tiene una acción exclusiva, descúbrelas todas. Las motos acuden a la lucha a toda velocidad. Increíbles acrobacias. Juguetes Power Rangers Dino Super Charge, solo de Bandai. Power Rangers Dino Super Charge, los Thor llegan listos para la batalla. Combínalos y consigue el poderoso Mega-Thort Dino Super Charge, increíble. Mega-Thort Dino Super Charge, solo de Bandai. Power Rangers Dino Super Charge, los Thor del equipo Ranger llegan listos para la batalla. Combínalos y consigue el poderoso Mega-Thort Dino Super Charge, increíble. Ningún villano puede resistir el poder de la Mega-Espada. Coloca un cargador y desbloquea sonidos exclusivos. Equipo Ranger, Mega-Thort y Mega-Espada, solo de Bandai. Power Rangers, fuerza, agilidad, velocidad, valor. El poder de los Thor de los Rangers, somos los Power Rangers y juntos somos más. Thor y Thor de X-Movie, solo de Bandai. Power Rangers. El combate final está próximo. Ahora más que nunca, la fuerza del equipo es lo importante. Todos unidos conducirán al Mega-Thort a la victoria. Somos los Power Rangers y juntos somos más. Mega-Thort Movie, solo de Bandai. Power Rangers Ninja Steel. El equipo Ranger une sus fuerzas para la lucha. Juntos forman el increíble Mega-Thort. El arma más poderosa de los Power Rangers derrotará a los villanos. ¡Victoria! Llega la auténtica Mega-Espada Ranger. La estrella desbloquea efectos exclusivos con sonidos de batalla. Mega-Thort y Mega-Espada Ninja Steel, solo de Bandai.